Sí, la verdad un grato recedimiento a los chicos del Colegio Polivalente de Arte en esta propuesta, digamos, de una distinción que ellos han tenido a nivel nacional sobre el tema collas del siglo XXI, donde ellos están estudiando, digamos, una nueva promo de danzas del arte escénico. Así que, bueno, la verdad muy bien con los profes y asesores, con las directoras que nos han acompañado, felicitarlos por esta iniciativa, la primer promo, y la verdad que me gustó mucho, digamos, la presencia de ellos acá y el desenvolvimiento y de los valores y muchas cosas más que se han sumado al margen de la carrera que ellos estudian. Así que, bueno, felicitarlos por eso y, bueno, desde el Consejo hemos tenido por unanimidad en declararlos de interés a nivel municipal y creo que merecido reconocimiento. Así que, bueno, felicitarlos de nuevamente y, bueno, que sigan en ese camino. Este proyecto, collas del siglo XXI, aportes a la danza de origen escénico, ese era su título, fue presentado en diferentes instancias de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología y llegó hasta el nivel nacional. Obtuvo el máximo galardón, que es el destacado. Y, bueno, no solo ha permitido, digamos, llegar hasta Buenos Aires, Tecnópolis, sino que significa mucho para nuestra institución, porque justamente la danza de origen escénico está en proceso de construcción. Recién en el año 2024 van a egresar los primeros alumnos con esa titulación. En consecuencia, es como que ellos son los pioneros y son los que van haciendo la punta para que, esto sí, el proceso de la construcción es permanente, digamos, más que es algo nuevo, no solo para nuestra institución, sino en general para la comunidad. Así que es súper valioso, es la única escuela en San Salvador de Jujuy que tiene esta titulación, no hay otra. Después está el polivalente de San Pedro, pero de San Salvador somos los únicos. Bueno, hola, yo soy Joaquín, de Cuarto Tercera, formo parte de la primera promoción de la área de danza de origen escénico en el Colegio Centro Polivalente de Artes. Fuimos invitados por el concejal y por la concejal que es nuestra vecina a ser parte de esta entrega, el reconocimiento, por parte de participar en Feria de Ciencias y haber ganado el reconocimiento destacado. La verdad que muchas gracias por invitarnos, estamos muy felices, muy a gusto con lo que fue el proyecto, la presentación del proyecto. La parte expositiva de las chicas, la participación de todos, este nuevo espacio que se brinda para darnos lo que es danza de origen escénico, creo que es algo importante para nuestra institución. Danza de origen escénico son todas estas representaciones artísticas que se dan en un contexto transmoderno y por lo general se representa con el contemporáneo, desde nuestra parte lo vemos desde el contemporáneo, con distintas técnicas, por ejemplo el contact, el fly low, técnicas de José Limón, con máximos exponentes de lo que es la danza contemporánea. Entonces vemos esto, estudiar los conceptos, estudiar desde la parte práctica también, el bailarlo, el hacer presentaciones y dar este nuevo espacio. Antes por ejemplo en el Mitre no se veía tan común dar una presentación de contemporáneo, una presentación de contact, lo ven como algo extraño, pero realmente está bien que se presenten estas nuevas maneras alternativas de ver el arte.